Fue asesinado en una obra de un colegio en la cuadra 1, en el muro, cerca una loza deportiva de constructores. Según el parte policial, ahí está la víctima, Tommy Sarabia, se desempeñaba como gestor social de una empresa privada y fue atacado por dos sicarios. El hombre fue trasladado de inmediato a emergencia hasta el hospital del distrito, pero lamentablemente no resistió. Este crimen ocurrió frente a una loza deportiva donde hace un mes también un joven fue asesinado a balazos en plena transmisión en vivo de un partido de fútbol. Seguimos con más porque la policía logró capturar esta vez.